Mismo clinch, entramos aquí Él quiere Muay Thai Si, me voy a pegar con la rodilla, pego Pego, salgo Ahí está Si, y aquí voy a hacer La llave de brazo Despacito para que vean la llave de brazo Clinch Quiere Muay Thai Yo me pego para que no me dé rodillazos Este que está atrás, es mi base Acá Cruzo sobre el gui Dejo este acá Atravesando su espalda Eso duele más Cuello Y siento Si Está muy cerradito desde aquí Muchos hacen esto Si duele, pero esto duele más ¿Si? Ok, clinch Ok, aquí Cuello Si, ya quiere Muay Thai Si? Entonces, ahí ya Tire Me pego Me pego Me voy hacia acá para quitar equilibrio Y rápido Me quedo con el brazo Siento ¿Si? ¿Si? Nomás De este lado Clinch Ahí está Ahí está Listo Si 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 Me pego ¿Si? Me pego Lo Me pego Me pego